¡Ey, Nathan! ¿Sí? ¡Tierra a la vista! ¿Qué te parece? Es asombroso. ¿Puede estimular? ¿Sabes? Con tanto correr y estar al borde de la muerte, no nos tomamos un momento para parar y apreciar lo lejos que llegamos. Sig parvismagna. Sig parvismagna. Sí. Escucha, hermano. Ella lo va a superar. Volviendo con un tesoro así, cualquiera lo haría. No lo sé. Me parece que... hice esto demasiadas veces. Yo me lo imaginaba más grande. Pues sin duda estamos en el lugar. Al menos hay una isla, ¿no? Al menos hay una isla. Busca objetos hechos por el hombre. Querrás decir, hechos por piratas. Seguro. Quizás Avery gastó toda su fortuna en esta cacería del tesoro y se quedó sin dinero para construir Libertalia. Sí. Ey, ¿y si realmente se quedó sin dinero? Entonces será mejor buscar un escondido. Sabes, más allá de esta locura de la cacería del tesoro, Avery tenía razón. ¿De qué hablas? Lo siento. Nathan, arriba. Bueno, eso definitivamente es hecho por el hombre. No, no. Hecho por piratas. No, no. Sam, vamos a ver esto. Me parece bien. Provisiones de una expedición anterior. Bien. ¿Cuál será la historia de este tipo? Bueno, los muertos no hablan. Bien. 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 Gracias. Ya terminamos aquí. Estoy contigo. Voy a dar un vistazo. ¿Quieres venir? Por supuesto que quiero. ¿Quieres venir? No será libertad ya, pero el paisaje es espectacular. Tienes mucha razón. Vamos, pues vamos. Sí, ya voy. Nathan, por ahí es un barco. O lo que queda de él. O lo que queda de él es un barco. O lo que queda de él es un barco. O en seis, por ahí es un barco. No lo hay nada. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Es muy genial, ¿no? ¡Sí, muy genial! ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Voy a husmear un poco por aquí! ¡Te acompaño! ¡Ey, mira allí! Parece un sistema de colegas! ¡Sí, pero no veo cómo subir! No sé cómo subir los acantilados. Avancemos entonces. Hora de irse. Muy bien. Espera un momento. Hora de irse. Hora de irse. Hora de irse. Tratemos de subir a la torre. Sí. Me pregunto qué habrá hecho. Ah, tal vez se la pasaba cantando canciones piratas. Sí, puede ser eso. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Puerta gigante! Es una buena señal. No, 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 no. Nueva secreta, escaleras, es prometedor. Tenemos suerte de que nadie haya visto este lugar. Todo esto sería una atracción turística. No, 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 no. Sí, un par por este acantilado en una isla pirata secreta. Vamos, admítelo. Bueno, pues yo creo que es muy genial. Muy bien, podemos avanzar. Bien, espera. No quiero caer desde aquí y morir. ¡Vamos! 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 No se caracterizaba por ser moderado, ¿verdad? Bueno, tenía el capital. Si lo tienes, muéstralo, ¿no? Vamos, veamos de cerca. ¡Oh, mira! Hay escombros en la entrada principal. Otra vez. Supongo que los constructores de Aby no pensaron en los años de erosión. Claramente. Tendremos que buscar otro camino. ¡Vamos, dame una mano! Sí, claro. ¡Bien, pasa por ahí! Sí, de nada. Cielos. Hay muchas cosas para mover y sortear, ¿no? La vida glamorosa del cazador de tesoros. ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué crees que era este lugar? Esas arcadas me recuerdan a la Catedral de San Dimas. Pero no lo sé. ¿Cómo construyeron eso? Oh, hay un puente de soga. Vamos. Fíjate qué encuentros ahí. De acuerdo. ¿Y bien? Hay un camino. Pero no veo otra forma de subir. Espera. ¡Za! ¿Estás bien? Al menos estoy del otro lado. Bien. Aún debemos lograr que subas. ¡Aguanta! ¡Sam! ¿Algo? ¡Sam! ¡Hey! ¿Sigues ahí? ¿Sigues ahí? Bueno, veamos. Arruiné mi matrimonio. Alejé a mi mejor amigo. Me persiguen dos lunáticos y su ejército. Y ahora desapareció mi hermano. Pero al menos no hay nadie cerca para decirme que soy un idiota. ¡Ah! 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 ¿Ya estás ahí arriba? ¿Dónde estabas? ¡Buscando la forma de que subieras! Bien, cruza de un salto, entonces. Gracias. ¿Todo en orden? Todo está bien. Sigamos avanzando. De acuerdo. Sí, no es a donde quería ir, aunque no encontré cómo pasar. Nathan, aquí. Pon la caja junto a tu cuerpo para volver a subir. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¿No me escuchaste? ¿Cuándo? Antes. Grité tu nombre. ¿No te escuché? ¿Por qué estabas preocupado? Tal vez te habías distraído. ¿Ahora estoy distraído? ¿Qué quieres decir? Nada. ¿Vamos? Sí. Vamos. Vamos. No me escuché. Gracias. 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 Es una larga caída. ¿Cómo demonios nadie encontró esto? ¿Cuándo estabas en el orfanato, imaginabas que haríamos locuras como esta? No, realmente no. Parece que estamos descendiendo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Eso funcionó? Esa es la segunda cisterna más grande que haya visto. Espera, ¿dónde esto vale más grande? Después te cuento. Vamos, bajemos. ¡Sam, ven por aquí! ¡Maldita sea! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien! ¿Vienes bien? ¡Sí, facilísimo! ¡Dios! ¡Mira este lugar! Guau, ¿qué es todo esto? Sam, mira. ¡Ey! Tal vez planeaban un parque de diversiones gigante. Mira, Talandia. Sam, mira este diorama. Ah, parece la calle de una ciudad. ¿Crees que hayan hecho todo esto? Con estos tipos, ya no sé qué pensar. Está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Planos. Vaya, bastante antiguos. Sam, mira esto. Mira, sellos de capitanes piratas. Todos alrededor de Avery. Avery y Chu presidiendo sobre sus capitanes. Parece que están escribiendo un código de conducta. Carta de derechos de piratas. El barco de Avery. De Fancy. Sí, el que ataca al Gansway. Así empezó todo. Nathan, esto es la historia de la fundación de Libertalia. Subtítulos al Ganskaya. Bien, hagámoslo. Dios, es pesado. Solo pienso en todo ese peso. Sí, solo pienso en mi espalda. Mierda. Wow. Bueno, parece que tenemos que superar otra prueba. Eso parece. Veamos qué hacen estos. ¡Oh, bien! Impresionante trabajo. Sí, eso ayudará. Ajá, hacen girar los símbolos. Sí, eso ayudará. ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! Los símbolos de las esferas no coinciden con los de la luz. ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy girando los dos símbolos a la vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, veamos. Joseph Farrell, William Mace, Tariq Bin Malik y Christopher Condit. 8 de 12. ¡Suscríbete al canal! 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 de la tripulación. Richard Wont, Edward England y Thomas Kueh. Sam, mira. Creo que es aquí a donde vamos. Oh, whoa, whoa. Espera un momento. Son solo once piratas. Nos falta el pirata estrella. Ajá. Eso es raro. Bueno, veamos. Oh. Bien, ahora hacia dónde. Dios santo. Ahí está la estatua de Avery que faltaba. ¿Sabes qué? Comienzo a pensar que nuestro amigo era un poco narcisista. ¿Tú crees? Veamos qué nos tiene reservado. Oh, es un largo camino hacia abajo. Eh, aquí arriba. Encontré cómo volver. Oye, Nathan, dime la verdad. ¿Cómo valorarías esta aventura? Tú sabes, en comparación con las que viviste. Pregúntamelo cuando termine. No se rompió, no se rompió. Bien. El bote está ahí. ¿Después de usted? ¿Después de usted? No se rompió. No. ¡Suscríbete! 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 Sí, se lo quise así. Es eso, solo necesito otro cigarrillo. Quizás ambas cosas. Parece que tiene un catalejo, pero no está mirando por él. Tal vez quiere que nosotros lo usemos. La Isla del Tesoro se moriría teniendo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De ahí. Vamos. Sam. No, no, no. No, el honor es tuyo. Insisto, vamos. Bien. Muy bien, Capitán. ¿Qué estamos mirando? Bien. ¿Y? ¿Isla Grande en forma de calavera? Isla Grande. Sin calavera. Debe ser esa. Libertalia. Eres optimista a pesar de todo. Mira, estamos solos aquí. No está mal sentir un poco de entusiasmo por esto. Lo haré cuando ya no tengas la soga de alcanzar el cuello. Vamos. Bien. ¿Qué? Dije bien. No, 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 no. Tus bien jamás son un bien. Generalmente son lo opuesto a bien. ¿Ese es Rafe? ¿Quién otro si no? Ay, mierda. ¡Ey, mierda! ¡Se están acercando! ¡Oh, mierda! ¡Eh, mierda! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, mierda! ¡Ey, mierda! ¡Suscríbete!